El mémico de ella está confabulado con nosotros. No, porque él es de que... Él es la orden. Es la orden. Así que... Él está a pantón, a la abriga. Eso sí, va en la camilla de taquito alto. La taquita alta. Es de talla. Ay, Dios. ¿Qué es porque le pongo los zapatos con media? Sí, de salir.